¡Suscríbete al canal! Esta jornada no solamente para los argentinos, sino para todos aquellos que han disfrutado de la buena música de Gustavo Cerati y de los Soda Estéreo. Te cuento, Gustavo, que en estos momentos ya el cuerpo de Gustavo Cerati, los restos mostales de Gustavo Cerati ya están dentro del Palacio de la Legislatura Porteña. Este edificio se encuentra en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, a unos 20 metros de la tradicional e histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires. Ahí se encuentra la Legislatura Porteña. Ya ahí se encuentran los restos mortales de Gustavo. Allí se va a levantar la capilla ardiente que, según han anunciado los propios familiares, estará abierta gran parte de la noche y seguramente durante la mañana. Se espera que vaya mucha gente, muchos de sus seguidores y sus amigos. De hecho, ya hay gente que está haciendo fila, digamos, como para poder ingresar a lo que se va a transformar en la sala velatoria. Yo no creo que dejen ingresar cámaras, solamente podrán ingresar los seguidores, los amigos, pero por una cuestión de respeto y de intimidad, la familia seguramente no va a permitir el ingreso de cámaras. Bueno, ya hay, te digo, bastante gente aquí reunida en el Palacio de la Legislatura, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No está claro todavía qué va a pasar mañana. Se supone que los restos de Gustavo serán llevados a algún cementerio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires. Es una de las primeras opciones que se han planteado, pero hoy es una noche fría en Buenos Aires. Todavía faltan, para que se abra la capilla ardiente, faltan casi... Recién están armando la sala velatoria, digamos, aquí en este Palacio Municipal. Así que, con mucha tristeza, con mucha pesadumbre por parte de los fanáticos y de todos aquellos que de una manera u otra estuvimos cerca de los Oda, cerca de Gustavo y de ese grupo maravilloso que fue los Oda Estéreo, ¿no? Bueno, precisamente eso, Marcelo Luis Ojeda, te saluda Ivonne Chávez. Fue un grupo que sí, fue un parteaguas en la historia de la música en Argentina y, bueno, en la historia de la música latina. ¿Se le tiene preparado algún homenaje especial de parte del Estado argentino, de alguna dependencia de cultura? Al momento no ha trascendido que vaya a haber nada en especial, pero yo supongo que en el transcurrir de los días, de las semanas, seguramente habrá un gran homenaje que podría llegar a traducirse en un gran concierto donde participen los músicos populares o más populares de Argentina y tal vez algunos invitados internacionales. Digo, los Oda Estéreos han influido mucho, han influido no solamente en el rock de Argentina, sino en el rock de México, de Colombia, de Perú, de Chile. Probablemente, probablemente en el transcurrir de las próximas semanas, quizás se vaya visualizando la posibilidad de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a través de su Secretaría de Cultura o el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación, lleven a cabo algún tipo de homenaje, algún concierto. Es probable. Marcelo, te saluda María Luisa Valdés Doria. Yo te quiero preguntar si la mamá o su hijo Benito han salido a dar alguna entrevista o con los fans o a decir algo al respecto. No, no, lo único que se conoció de Benito fue ese Twitter que le respondió a un fanático de Gustavo en horas del mediodía, cuando le confirmó de alguna manera que había fallecido Gustavo, la madre no ha hecho ningún tipo de declaraciones. Sí habló hace instantes, hace unos 15 minutos habló la tía de Gustavo, invitando a los amigos, invitando a los seguidores a acercarse al Palacio de la Legislatura porteña para darle el último adiós. En la fila que se está formando en estos momentos, ahí en la legislatura podemos ver, a pesar del frío que hace, gente que acaba de salir de su trabajo, ¿no? Gente con saco, con corbata, con sus portafolios, gente que ha terminado su jornada laboral y antes de volverse a su casa está haciendo la fila para ir a despedir al Cerati. Es que es invierno aún ahí en Argentina, ¿verdad? Sí, estamos entrando en la primavera, pero todavía tenemos un poquito de frío. Ahora el 21 de septiembre esperamos que arranque la primavera con todo. Pero en este momento tenemos, bueno, no, tampoco hace tanto frío, pero tenemos 18 grados. No, pues hace calor. Nada, bueno. A comparar, bueno. O sea, para hacer invierno, o sea, hace calor de 18 grados. Marcelo Luis Ojea, buenas tardes, gracias por tu reporte. Te mando un abrazo y saludos a todos ustedes. Gracias, señor, muy amable. Marcelo Luis Ojea, desde Buenos Aires, Argentina, nuestro co-responsal Maguicha. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.